Este Eucaristía ofrece la Municipalidad Distrital. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y en ella ofreciendo también nuestras intenciones que traemos en nuestro corazón. Nos disponemos a celebrar con el canto de Dios. ¡Gracias, Señor, sembrando tu corazón! Canten al Señor un cántico enorme, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo abrazo. El Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su eternidad a favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la gloria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Grite, victoria, toque. El Señor va a conocer su salvación. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los triunfos, te ofrecemos el vino y el pan. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! Aplausos por favor Las notas del himno al distrito de Guayguay Para ello la comisión se ha encargado de entregar entre los asistentes Las letras que identifican a este himno Y como parte de la política de gestión de generar conciencia Y por supuesto la identidad Es que se brinda por supuesto la fortaleza de este símbolo Que identifica al distrito de Guayguay Con todos los presentes ¡Himno a Guayguay! ¡Costa! ¡Atención! ¡Va! ¡O, no, tres! ¡Con su asistencia! ¡Muchas gracias! ¡Costa! ¡Atención! ¡Atención! En las facultades que le confiere la ley orgánica de municipalidades Propone moción de saludo Al alcalde magister CPC Ángel Aylajara Regidores funcionarios de la municipalidad distrital de Guayguay Y a toda la población del Valle Dorado de los Andes Les empezamos nuestros cordiales saludos y felicidades por el 64º aniversario de Creación Política. Atentamente, Ovidio Rodríguez Churivilca. Fuerte el aplauso para nuestros hermanos de Santa Rosa y Saco. Y de compromiso para que pueda, en el tiempo más pronto posible, hacer realidad este importante, o los importantes proyectos que tiene Guayguay. Gracias a la oruía, abogado Ed Sobrisosto Ortega. Lo invitamos para que también pueda recibir este testimonio, esta pequeña placa que tiene grabado, precisamente, la fotografía de la fundición de Calla Pampa, que es uno de los recursos turísticos que tenemos en el distrito de Guayguay. Gracias a la Municipalidad Provincial de Yaul y La Oroya. Asimismo, a nuestro señor alcalde del distrito de Santa Rosa de Saco, don Ovidio Rodríguez Churivilca, el distrito más grande que tiene nuestra provincia de Yaul y La Oroya, y que, como un lazo de amistad, de hermanamiento, hoy está presente nuestro alcalde, pero no solamente nuestro alcalde, sino parte de la población de Santa Rosa y Saco, también, el día de hoy, nos honra con su presencia. Fuerte voto y aplauso, por favor, a Santa Rosa de Saco. Gracias, señor alcalde. Asimismo, nuestro reconocimiento al alcalde del distrito... ...la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco... ...el pueblo de Segunda Ciudad, el cerrado... ...en cabeza del cerrado de la región y marejas... Promueve Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco... ...Ovidio Rodríguez Churivilca, alcalde.